Bienvenidos a El Amanecer Terrestre, el podcast de entrevistas donde intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él, bajo el punto de vista interdisciplinar y unificador de la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo, esta temporada colaborando con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de nuestra universidad, traeremos cada dos semanas distintos temas en relación al cambio climático, desde la óptica de distintas disciplinas y con el enfoque de la gran historia. Bueno, 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 ya estamos de vuelta, qué ilusión. Después de estos meses en silencio, aunque no paradas, hemos ido cocinando muchas cosillas en este proyecto de la gran historia y entre ellas esta maravillosa colaboración con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo, a quien quiero ya mismo agradecer por su apoyo a este podcast e incluyéndonos en sus actividades de divulgación sobre cambio climático. Sin duda, el cambio climático es una de esas situaciones complejas en las que los seres humanos nos encontramos gravemente implicadas en la actualidad y que para su comprensión y posible mitigación y ya urgente adaptación, necesitamos entender desde el punto de vista más amplio, el que nos ofrece, como sabéis, la gran historia. Para ello, hemos preparado una serie de entrevistas que esperemos nos den algo de luz en este amanecer terrestre sobre un tema tan complejo y con tantas implicaciones, no sólo ambientales, sino, como sabéis, sociales y económicas. Así que comenzamos y hoy con una entrevista con uno de los mejores comunicadores y divulgadores en nuestro idioma sobre esta situación planetaria en la que nos encontramos. También muy prestigioso investigador es el doctor Fernando Ayadares, doctor en biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Él es especialista en el papel de la biodiversidad y los impactos del cambio climático y de la actividad humana en los ecosistemas. Tiene numerosas publicaciones de carácter científico y también divulgador y entre todas ellas hoy hemos elegido su más reciente libro, la recibilización. Bueno, empezamos la temporada con Fernando Ayadares como invitado en esta entrevista. Buenos días, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, Olga? Pues el primer episodio de esta temporada en la que vamos a tratar desde la perspectiva de la gran historia aquí en el amanecer terrestre, estos aspectos del cambio climático que con esa visión global que tenemos de toda la historia, no solo de la humanidad, sino de todo nuestro universo en su conjunto, pues nos hacen plantearnos este momento de crisis planetaria, crisis climática, crisis que tenemos que ir desgranando poquito a poquito en estas entrevistas que tenemos planificadas en estos episodios. Y si te parece bien, ya que te tenemos hoy aquí, vamos a empezar revisando precisamente esos conceptos que creo que son necesarios aclarar, porque hablamos de cambio climático, pero a veces escuchamos otros términos como calentamiento global, efecto invernadero y bueno, puede que para los no expertos todas esas palabras vayan o esos conceptos vayan en el mismo saco, pero podríamos empezar aclarando un poquito, porque aunque esta va a ser una actividad de divulgación incluida dentro de estas actividades de la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de la Universidad de Viedo, vamos a tratar otros temas que no son exclusivamente cambio climático, pero que al final están todos relacionados. ¿Te apetece ayudarnos con esta aclaración? Muy bien, sí, además es muy necesario porque yo creo que arrastramos de los tiempos del instituto, del colegio, nos decían hay que utilizar sinónimos, no puedes quedarte con la misma palabra una y otra vez y en los medios escritos sobre todo se ve que en una misma noticia sobre cambio climático aparecen varios de los términos que has mencionado, casi como si fueran sinónimos. Así que me parece muy oportuno que los distingamos, están muy relacionados. Voy a intentar ordenarlos un poco de lo más específico a lo más general. Lo más específico sería el calentamiento global. El calentamiento global es una subida de las temperaturas medias del planeta a escala global como su nombre indica y se hace normalmente alusión a un efecto humano en ese calentamiento con independencia o con digamos un efecto aditivo sobre lo que pueden estar suponiendo factores naturales en ese calentamiento que puedan ser actividades solares o erupciones volcánicas o lo que sea. Esa señal humana que calienta la temperatura promedio del planeta es lo que se denomina calentamiento global. Ese calentamiento global está en el origen de otro término mucho más común quizá o más usado y más preocupante que lo tenemos todos en la cabeza que es el de cambio climático. El cambio climático engloba ese calentamiento pero no se queda solo en el calentamiento. El cambio climático es muchas cosas. En primer lugar desde la física climática y atmosférica engloba los eventos extremos, los eventos climáticos extremos como las de frío o calor o momentos del año en el que no toca una determinada circunstancia meteorológica. Toda esa variabilidad del clima que no solo temperaturas, todo lo que le ocurre a las precipitaciones, a las presiones atmosféricas, a los vientos, pues entra dentro de ese cambio climático. Podríamos ir más allá y ver que el cambio climático en el fondo es una manifestación de muchas otras cosas pero eso ya es una derivada que quizá la podamos desarrollar luego o más adelante. También relacionado con esto otro concepto todavía más amplio es el de cambio global. Cambio global es un término que a los científicos nos gusta mucho porque normalmente nosotros observamos el efecto, el impacto de varias cosas simultáneamente. Una de ellas es el cambio climático o el calentamiento, pero no ocurre solo. Por ejemplo, cuando nos quedamos sin agua, claro, una parte de que Doñana se seque pues es por el cambio climático, pero curiosamente y en el caso de Doñana no es solo ni mayoritariamente el cambio climático, sino la sobreexplotación del freático que provoca esa sequía. Por tanto, el término de cambio global hace alusión a todos esos cambios inducidos por el ser humano que afectan al planeta, a los grandes ciclos de la materia y la energía que acaban impactando en el ser humano, pero que no es solo el cambio climático, siendo el cambio climático uno de los más importantes. Y bueno, habría posiblemente más términos de crisis o emergencias climáticas que, bueno, pues están relacionados con esto, pero hay un adjetivo que algunas veces se emplea sobre cambio climático antropogénico para aclarar que hay un componente en ese cambio climático que es natural debido a los cambios en los ciclos orbitales, en procesos geológicos, en las erupciones volcánicas, en la actividad del sol, etcétera, y distinguir esa parte antropogénica, es decir, generada por el ser humano, sobre el cambio climático. Pero es como un adjetivo que se pone a cambio climático. Normalmente cuando no se dice nada, en los días que corren, en los tiempos que corren de urgencia y de crisis, entendemos que nos referimos a esa parte del cambio climático que tiene el ser humano una responsabilidad directa. Bueno, pues muy bien, yo creo que ya vamos aclarando esos conceptos y bueno, yo invito a nuestros oyentes a que lean tu último libro, La Recivilización, porque muchos de estos conceptos que acabamos de tratar ahí están bien aclarados y bien explicados también. Como también lo está en este mismo saco de conceptos relacionados con la situación actual de crisis climática y crisis planetaria, los famosos tipping points o los puntos de inflexión, ¿no? Los llamamos en castellano. Y bueno, pues salen por ahí y parece que son importantes, pero quizá podemos, es un aspecto un poco más técnico, pero quizá podamos aclararlo de una manera sencilla. Sí, totalmente. Además, aunque puedan sonar técnicos y según como los expliques pueden seguir sonando técnicos, en realidad son bastante intuitivos y sobre todo son muy importantes para entender lo que pasa. Estamos muy acostumbrados, sobre todo cuando no estás metido en ciencias numéricas y digamos duras, a que los procesos sean graduales, sean paulatinos, sean lineales, ¿no? Va aumentando la temperatura, pues los árboles florecen antes, va haciendo más calor y cambiando la precipitación y los acuíferos van estando cada vez más bajos y el agua en el subsuelo va bajando. Bien, lo que vamos sabiendo y lo que la ciencia lleva décadas analizando e intentando explicar es que se pasa a través de unas situaciones, de unos umbrales, de unos límites a partir de los cuales ocurren dos cosas. Una, el sistema se comporta distinto y otra, es bastante irreversible, es muy difícil volver atrás. Esos valores, esos niveles de temperatura, de agua, de condiciones, digamos, ambientales, que determinan un cambio en la evolución de cualquier variable, de cualquier proceso, es lo que se conocen como tipping points o puntos de inflexión. A partir de ese punto, las cosas funcionan de otra manera. No siempre la ciencia sabe exactamente cómo, pero sí que la ciencia sabe que a partir de ahí las cosas van a ir diferente y que va a ser difícil volver atrás. Y por eso se hablaba de la temperatura de un grado y medio, que no debíamos rebasar, una temperatura respecto a la era preindustrial, pues se había establecido como nivel de seguridad climático un grado y medio y ese era un punto de inflexión. Hay otro punto de inflexión de temperatura que serían los dos grados. Pues en el grado y medio ya estamos ahí, ahí, medio sobrepasándolo. El año pasado, en el 2023, se sobrepasó. Estamos ahí, ahí, jugando con un punto de inflexión. El siguiente que no deberíamos sobrepasar, porque es todavía mucho más incierto y peligroso, es el de los dos grados. Y son valores, ¿no? Lo mismo que decimos para las temperaturas, hay puntos de inflexión con el permafrost, con esas superficies congeladas de suelo congelado en el Ártico, que una vez que se empiezan a fundir a partir de determinada porcentaje de la superficie del suelo, que se descongela, dispara unos procesos, normalmente los tipping points lo que hacen es eso, disparar procesos que en cascada amplifican de forma no lineal. Como un domino, ¿no? Un efecto domino. Exacto, como un domino, tal cual. Tú empujas una ficha, una ficha, una ficha, y de repente hay una ficha que empuja a cuatro o cinco. Y la fusión del permafrost disparada por las temperaturas, cuando alcanza determinado nivel, dispara muchos procesos, liberación de más gases de efecto invernadero, cambios en la distribución del agua dulce, y una serie de procesos que hacen que se amplifique de forma no progresiva ni lineal el propio cambio climático que empezó disparando esto. Aclarar este aspecto de estos puntos de inflexión me parece que es fundamental. Ayer precisamente estábamos dando una charla en un instituto sobre estos temas y hablando con los chavales y las chavalas sobre por qué creen que este mensaje no cala o por qué parece que es algo que escuchan muchas veces pero que realmente no es tan importante como parece. Una de las chicas nos decía que era precisamente eso, que hemos, con 18 años, pues ellos han nacido ya en un planeta en el que estos cambios han sido muy graduales y sí saben que hay un proceso de cambio, pero no entendían bien la manera en la que estos pequeños cambios que estamos de alguna manera acumulando pueden desarrollar unos cambios mucho mayores de una manera muy rápida y por eso es tan necesario actuar ya, actuar ahora. Y entender este concepto a mí me parece que es fundamental. Además, este mismo concepto que se aplica a los puntos de inflexión digamos preocupantes, negativos del cambio climático se aplica a cosas a veces positivas. Por ejemplo, los puntos de inflexión positivos en la sociedad. Las mismas herramientas matemáticas para identificar, entender esos puntos de inflexión se emplean para ver cambios sociales y se está viendo cómo no hace falta que haya mucha gente que vaya, digamos, actuando para mitigar el cambio climático porque existen determinados puntos de inflexión que una vez alcanzados, de pronto hay una cascada de procesos sociales que hacen que el cambio climático tenga más prioridad, esté mejor entendido y se dé un salto no progresivo sino, pues en este caso, muy beneficioso porque nos viene bien meter el acelerador. O sea que es importante el concepto porque se puede aplicar a muchas disciplinas y a muchas situaciones. Eso es genial. Esperemos que esta entrevista aporte un poquito a ese domino positivo que queremos provocar. Aparte de estos temas sobre cambio climático, en este podcast vamos a tratar también, como es un programa, El Amanecer Terrestre sobre Gran Historia, otros temas más relacionados, no solamente con lo que ocurre en la actualidad, sino con esa visión lo más amplia posible hacia el pasado y en tu mencionado libro, en la recivilización, se pueden encontrar muchísimos temas relacionados con esta gran historia. A mí me ha encantado. Pero hay un concreto que creo que es muy interesante para tratar aquí hoy. Aunque sé que es un tema amplio y podríamos dedicar un episodio en concreto a este tema de las transiciones energéticas, me gustaría, si puedes, aunque sea de una manera breve, explicarnos esto de cómo la humanidad, la historia de los seres humanos, ha sufrido ya otras transiciones energéticas previas. ¿Y cuáles son las diferencias con la actual, con esta transición energética que necesitamos y urgentemente en la actualidad? Bueno, para tener éxito, la especie humana ha ido logrando dos cosas. El éxito se puede medir simplemente en ser muchos, y indudablemente somos muchos, 8.000 millones de personas. Bien, esa sería la situación. ¿Cómo explicamos el éxito, entre comillas? Porque, claro, para muchos eso es discutible, que sea un éxito. Pero, bueno, desde el punto de vista biológico, somos muchos y eso es un cierto éxito biológico. El ser humano necesitó un par o tres de cosas. Una de ellas era la energía. Otra, por supuesto, alimento. Entonces, alimento y energía, que muchas veces están muy relacionados, porque para obtener alimento necesitas energía, pues han sido lo que ha ido estableciendo hasta dónde podía llegar la humanidad. Cuando el ser humano, digamos, empezó como especie, tenía que luchar contra una naturaleza, digamos, muy implacable, muy adversa, con competidores, con un clima hostil, con todo adverso. Y la cultura y la tecnología le fue permitiendo salir de esa adversidad e ir destacando como una especie, a pesar de no tener pelo ni mucha fuerza física, tenía capacidades tecnológicas y culturales para domesticar la energía. La domesticación de la energía, el gestionarla, producirla de una manera controlada y cuando tú quieras, comenzó posiblemente con el descubrimiento y la gestión del fuego. El fuego fue una manera de empezar a hacer cosas que te permitían tener una escala tremenda. No solo cocinar comida, que es, digamos, lo más inmediato, que entonces te abría un espectro de alimentos que sin ser cocinados no podías comer y a partir de ahí podíamos aprovechar más y mejor muchos recursos, sino que con el fuego, pues nos abríamos espacio en los bosques. Con el fuego empezábamos a amedrentar a predadores. El fuego fue, digamos, una conquista en muchos aspectos y fue la primera gestión directa de una fuente de energía. Desde esa conquista ha habido varias conquistas energéticas, pero destaca el momento en el que los animales domésticos empezaron a aportar fuerza animal y podíamos arar, podíamos mover maquinaria, podíamos realizar trabajos que requerían una fuerza que el ser humano no tenía. Y los animales, la fuerza animal acoplada a cierta tecnología nos permitió dar otro salto más. Quizá otra fase histórica fue ya más próximos al presente con la revolución industrial, que también hay su debate porque tendemos a asociar a ese final del siglo XIX y la máquina de vapor, pero algunos la ven un poco antes, muy relacionada con la producción de comida, por ejemplo, en la revolución agrícola que tuvo lugar en el Reino Unido, esa revolución agrícola en buena medida fue también una revolución tecnológica para incrementar la gestión de la energía, la capacidad de realizar trabajos. La energía es sobre todo lo que te permite realizar cosas que están fuera de tu alcance. Y con la máquina de vapor en la revolución industrial yo creo que alcanzamos ahí un momento emblemático, esa sería una de las fases. Hay varias revisiones, en algunas revisiones sencillas hablan de cuatro fases, hay otras más detalladas que hablan de ocho fases. En realidad todo un progreso en cuanto a la adquisición de ese control de formas de energía. El más importante y más radical y el que ahora mismo estamos preocupados es el de la gestión de los combustibles fósiles. Claro, el descubrir una forma de energía tan fácil, a mí siempre me gusta evocar, al que nos escuche, a esas imágenes en blanco y negro de cuando pinchabas en California y salían chorros de petróleo. Lo fácil que era obtener un combustible sumamente concentrado después de millones de años de un proceso que se inició con la fotosíntesis, las plantas cogían la energía del sol y generaban materia orgánica y la acumulaban de una manera que en una atmósfera llena de oxígeno, en cuanto a esos combustibles los prendieras fuego, liberabas una cantidad de energía sorprendente y no tenías nada más que usar el fuego que lo habíamos dominado hacía miles de años y prender fuego esos combustibles concentrados muy convenientes y eso permitió el despegue, sobre todo en el siglo XX, de la demografía humana y de la sociedad como la conocemos. El problema que sabemos que tiene asociado el quemar combustibles fósiles es que estamos devolviendo a la atmósfera demasiado rápido muchos gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero que en un ciclo normal, en un planeta normal sin esta locura humana, pues hubieran formado parte de un ciclo más racional, más lento, más equilibrado entre las emisiones y las capturas de esos gases. Las plantas capturan y luego cuando se queman las plantas o se descomponen se libera ese. Hemos entrado los seres humanos encontrando estos paquetes de fósiles, de combustibles fósiles y liberamos muy deprisa esa energía almacenada en escala geológica. Más equilibrado, lo necesitaríamos como más equilibrado con los ritmos de la naturaleza, con los procesos naturales. Lo que siempre insistimos en gran historia es precisamente este tema de las escalas espaciales y temporales y cómo de repente los seres humanos hemos roto esa escala temporal, un proceso como muy bien explicabas de la formación de los combustibles fósiles que en escala geológica tarda cientos incluso de millones de años, por lo menos decenas de millones de años y lo que hemos hecho es de repente a escala humana y ahí llega la ruptura. nos inventamos un proceso que es muy beneficioso para nuestras actividades y para medrar y para hacer más y para hacer más de todo, pero que no tiene sus consecuencias precisamente porque rompe ese equilibrio de la escala temporal de los procesos naturales. Mira, para desafiar al que nos escuche no hay nada más renovable que un litro de gasolina. O sea, cuando hablamos de las energías renovables el petróleo, el gas, el carbón son energías muy renovables. Lo que pasa que su tiempo de renovación son unos cuantos millones de años y el ser humano los usa en semanas, en meses, fuentes de energía que requieren millones de años. El ser humano solo ha sido capaz de acelerar una parte del ciclo del carbono. Si la hubiéramos desacelerado todo el ciclo, pues se capturaría y se generaría más deprisa todo pero iría equilibrado. Nosotros solo hemos gestionado, domesticado, controlado una parte que es la de coger ese carbono que llevó millones de años y quemarlo rápidamente en unos pocos meses o semanas. Y ese desacople de tiempo, ese enredar con las escalas de tiempo es lo que nos está trayendo ahora consecuencias. Y a lo mejor pues por eso tenemos que enredar también un poco más para intentar solucionarlo, ¿no? ¿Cuál es el reto actual con esa transición energética que, bueno, parece que desde las instituciones, los gobiernos y demás nos dicen que hay que entrar en esta transición energética pero, ¿cómo es eso posible o cómo estamos? O sea, lo tenemos que hacer posible, no es opcional. Las dudas que vienen es con qué prisa lo haremos, con qué eficacia, si predominaran intereses concretos, sean económicos o políticos o sociales, esas son las incertidumbres pero que tendremos que transicionar es inevitable porque no podemos mantener este ritmo de generación de gases de efecto invernadero porque la humanidad se va acogotando a sí misma y estamos viendo grandes extensiones de la Tierra que son inhabitables, estamos viendo unas consecuencias tremendas. Entonces, lo inteligente que no siempre hacemos lo inteligente pero aquí estamos los científicos y la academia un poco para recordar lo que es inteligente y luego que la sociedad haga lo que quiera, sea inteligente o sea divertido, si fuera solo divertido pero el problema es que es divertido para unos y no divertido para otros y hablaremos de eso. Pero bueno, de momento estamos en la fase de definir qué es lo inteligente. Lo inteligente es hacer esa nueva transición energética y quizá por primera vez en la historia de la humanidad autolimitarnos y esto de autolimitarnos se nos da fatal. No solo tenemos que hacer esa transición a la electrificación y a las energías renovables que es quizá la parte más amable de esa transición es la parte que mejor entendemos no la estamos haciendo muy bien pero más o menos entiende globalmente que hay que electrificar el sistema que es más eficiente por hacerlo digamos basado más en la electricidad y que tenemos que apoyarnos más en fuentes para esa electricidad que vengan de lo que llamamos energías renovables. Eso lo estamos entendiendo pero me temo que no basta no basta solo con esa transición porque esa transición si solo hacemos eso estaríamos ganando algo de tiempo que no está mal estaríamos ganando a lo mejor una década o dos décadas pero volveríamos a chocar con alguno de esos límites naturales con alguno de esas condiciones que el planeta debe reunir para que nosotros estemos dentro ¿por qué? Bueno las renovables no son completamente limpias tienen sus problemitas ambientales ocupan espacios requieren minerales luego hay que reponer los fotovoltaicos a los 25 años hay que cambiarlos es decir son mejores pero no son perfectos si no va acoplado con un cambio de chip en el consumo y la producción de energía pues me temo que no va a ser suficiente esta transición hacia las renovables De nuevo volvemos a tu libro aquí tenía precisamente preparada esa siguiente pregunta que iba sobre estas energías que vienen de fuentes que denominamos renovables que bueno también podríamos revisar eso lo que llamamos renovable y lo que no como lo que explicabas de la lata de gasolina es lo más renovable que hay pero es un concepto y tenemos que revisarlo y ver cómo lo utilizamos apropiadamente y en el libro explicas cómo si nos planteamos entre energías no renovables y renovables pues sería algo como ir entre Guatemala y Guatepeor literalmente es lo que mencionas como esta explicación que si no lo hacemos de una manera consciente y sabiendo cuáles son también las implicaciones que tiene pues por ejemplo aquí en Asturias ahora está toda la polémica y tenemos muy candente todo el tema de los polígonos eólicos que quieren instalar en Occidente y ahí surge ese lema de renovables sí pero no así que sería más o menos a la par de ir de Guatemala a Guatepeor entonces me gustaría que aquí pudiésemos aclarar que no estamos de ninguna manera diciendo que las energías más renovables o que son renovables a escala a escala de los seres humanos sean malas sino que hay una manera de obtener esa energía y utilizar sobre todo esa energía que sí que hay que considerar claro yo creo que hay que matizar los conceptos y las tecnologías casi nunca son una solución las tecnologías son una ayuda una herramienta indudablemente estas tecnologías que están desarrollándose muy deprisa la fotovoltaica la eólica pero también otras maremotriz y demás geotérmicas hay formas energéticas que estamos aprendiendo y la tecnología está optimizando pero no son suficientes son muy útiles pero como decía siendo todos los que somos si todos aspiramos a un consumo energético por ejemplo como el de un norteamericano promedio nunca vamos a a poder no solo satisfacer esa demanda sino a contrarrestar los efectos que tiene producir y consumir toda esa energía porque como digo aunque son mucho más limpias un gigavatio de renovable tiene menos huella ambiental medida de muchas maneras sea por gases de efecto invernadero sea por agua sea por lo que tiene menos huella que ese gigavatio generado a base de quemar carbón que es lo peor o petróleo o gasolina o diésel es más limpio quiere decir que podemos generar más vatios para una misma huella ambiental y eso está bien pero como decía antes eso lo que nos permite es ganar algo de tiempo mejorar en esa transición ayudarnos en la transformación de la sociedad que se apoya mucho en una alta demanda energética pero no basta y el problema la tentación para los homo sapiens economicus es que esto es una oportunidad que ni pintada para hacer mucho dinero antes el dinero se hacía con el petróleo y ahora se puede hacer y se está haciendo con las renovables y claro lo malo de esa tentación es que la avaricia rompe el saco si estamos llenos de refranes y todo lo que estamos haciendo ya se ha hecho los refranes muchas veces tienen una actualidad tremenda porque no paramos de caer en los mismos errores que los refranes ya denunciaban entonces romper el saco por la avaricia es lo que ocurre con las renovables siendo que son imprescindibles y muy útiles si las convertimos otra vez en un objeto oscuro del deseo económico al final estás transformando un problema en otro con la pequeña cosa de que has tardado 10 años más en llegar al agua al cuello vale pero el agua al cuello te va a llegar si no cambias si no acompañas esa transición tecnológica con una transición más profunda por eso el libro se llama Recivilización porque es más allá del modelo socioeconómico es más allá de digamos de cosas puntuales es nuestra manera de relacionarnos con el planeta nuestra manera de amanecer que a mí me gusta mucho esa sugerencia que haces con este nombre del programa amanecer amanezcamos diferente levantémonos por la mañana pensando de otra manera para hacer cosas de otra manera porque hacer pequeños apaños a lo que estamos haciendo pues van a saltar es como si una falla en una tubería la arreglas con celo con cinta adhesiva pues eso va a durar un poco pero no es arreglar el problema y tenemos varios problemas que están muy entrelazados y muchos tienen que ver con ese afán a corto plazo de una rentabilidad económica y todos hemos normalizado eso y nos parece que eso es el modelo de civilización y eso justifica guerras justifica invasiones genocidios pero también ecocidios es decir lo justifica todo podemos extinguir especies destrozar alledos matar al prójimo en aras de mantener un producto interior bruto pues alguien tiene que parar yo propongo que paremos un poco todos y repensemos si esto nos hace felices adelante acabemos con la civilización siendo súper felices en una tremenda orgía de energía y de recursos pero es que no estamos siendo tan felices y no solo me refiero a la desigualdad y por tanto a los más desfavorecidos sino incluso los más favorecidos estamos inquietos estamos nerviosos se traduce en trastornos mentales en fin que hay mucho margen para recibilizarnos y verlo en positivo aunque fácil no va a ser no va a ser para nada es que retomando este símil con arreglar la tubería con la cinta celo los que están vendiendo esa cinta de celo están haciendo un buen marketing y creo que están intentando vender mucho es un David contra Goliat la única esperanza es que seamos muchos Davides pero tú fíjate tú y yo aquí en este podcast humilde simpático que lo escucharán un determinado porcentaje de gente y que lo hacemos a pulmón con sentimiento con mucho cariño comparado con la estrategia profesional de marketing de las grandes empresas que tienen contratado un equipo de personas que saben perfectamente la psicología humana que saben cómo transmitir en qué formato en qué tiempo con qué colores y músicas para llegar a millones de personas si tú y yo con esta conversación llegamos a unos cientos o como mucho algunos miles ya será un éxito rotundo digamos la esperanza es que seamos muchos haciendo muchos podcast hablando en el mercado comentando estas cosas y que al final esto acabe permeando a lo que puede ser un tipping point un punto de inflexión en el que la sociedad de pronto diga no no me gusta esto he sido un poco atraído por digamos por ese marketing profesional pero no nos mola esto no nos gusta no nos sentimos bien en este modelo de sociedad de la huida hacia adelante que hay un problema pues sigo para adelante sigo 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 no hay un problema paramos en este estado de pseudo bienestar a mi me gusta mucho como alguien lo definió así como creemos que estamos muy bien porque me refiero a los países del norte global donde tenemos nuestras necesidades básicas más que cubiertas y por eso estamos bien y el PIB en estos países va bien y todo va bien y en este estado de bienestar surgen otros problemas que a veces se dejan bajo la alfombra se van escondiendo ahí y a mi me gusta mucho esto del estado de pseudo bienestar porque no vemos lo que hay debajo de esa alfombra claro y de hecho muchos problemas psicológicos y sociales afloran por no mirar debajo de la alfombra mirar debajo de la alfombra escuece duele molesta pero a la larga sana 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 psicológica y socialmente no podemos mantener indefinidamente los problemas acaban emergiendo y acaban aflorando en manifestaciones puntuales como es el cambio climático que para mí siendo lo grave que es es una simple manifestación puntual de un sistema de organizarnos como civilización que hace aguas que tiene muchos problemas y se manifiestan en estas cosas hay que hablar de ello aunque sea incómodo y pongamos siempre una sonrisa un poco de empatía algo de amabilidad pero no le quitemos ni un ápice de rigor al lío en el que estamos genial pues podemos volver a la gran historia si te parece y a lo mejor te apetece explicarnos un poco qué es eso de la coevolución y quizá algo sobre tu proyecto la salud de la humanidad parte de ese proyecto es tu podcast producción propia aprovechamos para hacer un poco de publicidad a mí me encanta yo soy muy fan lo escucho siempre y en uno de los episodios te escuché decir esta frase que tengo aquí copiada somos naturaleza y necesitamos esa naturaleza en buen estado esto tiene mucho que ver con esta idea de que somos naturaleza y a mí me gustaría ver si ahora podemos reflexionar un poco sobre cómo hacer ver a una persona urbanita alguien que vive en una ciudad y que a lo mejor pues no está en constante contacto con esa naturaleza porque a veces pensamos que estar en contacto con la naturaleza es salir a dar un pase por el bosque o estar rodeados de verde de alguna manera pues como aquí en la ciudad también podemos darnos cuenta de esto de que somos naturaleza igualmente aunque vivamos en ciudades bueno es una pregunta muy importante a la que le dedico mucho tiempo a pensar creo que allí en Asturias tenéis la naturaleza muy cerca y todos los asturianos y asturianas tenéis una fortuna y la sabéis valorar de salir a pasear y en 10 minutos ya estáis bajo un carvallo o paseando con unos sitios estupendos con unas vistas al mar relajantes y eso está demostrado que sienta muy bien y eso es un gran valor pero no todo el mundo tiene esa fortuna no solo por no vivir en Asturias sino porque el 70% de la humanidad vive en ciudades y las ciudades son un medio bastante inhóspito que nos ha alejado mucho de la naturaleza o sea el ser humano en su evolución reciente desde el neolítico para algunos lo de reciente es muy relativo porque 12.000 años les parece no reciente pero desde el punto de vista evolutivo y como especie biológica no es nada 12.000 años desde el neolítico seguimos teniendo el mismo cerebro el mismo cableado neuronal las mismas hormonas los mismos neurotransmisores que tenían nuestros parientes cazadores-recolectores del paleolítico con eso mismo nos hemos puesto de espaldas a la naturaleza hemos pensado que nuestra cultura y nuestra tecnología nos permitiría vivir sin estar tan dependientes de la naturaleza y esto es un error por muchas cosas es un error porque estamos maltratando a la naturaleza de la cual necesitamos muchas cosas es un error porque no somos felices no somos sanos de salud mental y salud física y cómo contar que era un poco tu pregunta cómo contarle esto a una persona que tiene digamos menos sensibilidad a lo mejor que un asturiano o asturiana promedio que sale a pasear y que por supuesto no le toquen sus sus robles y sus hallas pues a veces juego a recrear el ecosistema que somos cada individuo y apelo a lo que se sabe y que vamos sabiendo que no solo en el intestino tenemos cientos de miles de bacterias muchos virus que ni la ciencia sabe exactamente qué hacen allí y de ahí empiezo a provocar en el imaginario de esa persona que me pueda escuchar y que no tiene contacto frecuente con la naturaleza decir eso es un ecosistema que tenemos dentro es todo un ecosistema y la elección de pareja o decisiones absolutamente humanas y personales están mediadas por sucedáneos de neurotransmisores que liberan esas bacterias que llevamos dentro lo digo con todo el énfasis para provocar para decir en realidad qué somos somos una colección de células invadidas o en coexistencia con otras muchas células de otros muchos organismos muy diferentes a nosotros que no quedan registrados en nuestro DNI ni en nuestro genoma algunos invaden temporalmente nuestro genoma pero en realidad somos una colección de organismos que va y coge el metro que se casa que compra un coche y todas esas cosas las hacemos sin un sistema muy democrático pero en un ecosistema y quizás eso es una forma de desafiar a la gente decir pero si no te tienes que ir a un alledo para ser naturaleza y para vivir en la naturaleza tú eres naturaleza cuando empiezas a reflexionar así y pensar que tus emociones tu estado de ánimo está regulado por la conexión entre intestino cerebro por ejemplo con muchos de estos neurotransmisores y que eso a su vez se ve favorecido cuando de pronto estás en un parque no te tienes que ir ni siquiera a un espacio natural protegido en la montaña sino en un jardín urbano y está documentado con analítica no invasiva que ahora se puede hacer con cacharritos que te ponen y no te tienen que sacar la sangre pero se pueden ver hormonas y neurotransmisores se puede ver el cortisol la adrenalina se pueden ver muchos indicadores de cómo estás de bien y la gente está bien sentadita en un banco mirando un árbol en un medio de una ciudad cuando eso se se cuenta cuando los médicos empiezan a hablar de el el TDN trastorno por déficit de naturaleza algo que requiere un poco de valentía porque en la medicina esto suena un poco esotérico suena un poco como pero qué me estás contando yo te doy una pastilla para controlarte la tensión arterial y ahora hay un estudio en la universidad de Helsinki que te dice que la tensión arterial se regula en la mayoría de las personas con tensión muy alta con un paseo por el bosque pero no solo por el ejercicio sino por el bosque y sentadito en un banco también se te regula y la amígdala por ejemplo cuando se relaja se empiezan a reequilibrar muchos de estos procesos que tradicionalmente la medicina trata con pastillitas y yo creo que estas son narrativas que me han llevado a crear ese canal ese proyecto de la salud de la humanidad dentro de la cual está la salud planetaria y demás para animar a la gente a que recuperemos una nueva relación con la naturaleza pero no solo por una cuestión ética porque el ecologismo y muchas tendencias en las últimas décadas han hecho mucho énfasis al planeta que tenemos que dejar a nuestros hijos a una deuda moral a una obligación ética que bueno que sí que no lo niego pero estamos viendo que eso afecta un 20 o un 30% de la ciudadanía el otro 70% y más los que viven o vivimos en ciudades muy alejados de la naturaleza la verdad todo eso nos suena a música celestial sin embargo cuando le dices que somos naturaleza y que una naturaleza en buen estado te hace sentirte a tiempo real bien no hacia el futuro no relacionado con la fuente de agua no no es que te enferma o te sana según esté enferma o sana la naturaleza que te rodea y la naturaleza empieza en tu nariz empieza en tu estómago empieza en lo que comes lo que bebes lo que respiras no hace falta irte a un cerro o a una montaña y quizá esa sea una narrativa yo la que estoy explorando y reinventando cada día sí es algo tan esencial y que olvidamos y que de nuevo vivimos tanto en nuestra mente que olvidamos que tenemos un cuerpo y que es parte de esta naturaleza pero de nuevo como sentarse en un banco para mirar un árbol no necesitamos consumir nada para hacer eso ni gastar dinero en nada pues tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esto sea convincente pero yo me alegro muchísimo todos esos estudios científicos que están avalando todo esto que de alguna manera todos hemos sentido en nuestro propio cuerpo pero que piensas que puede ser más un efecto como psicológico que no es tan somático y que ahora la medicina y la ciencia lo avalen de esta manera creo que es un paso adelante muy importante muy bien ya casi vamos terminando y bueno me gustaría ahora tratar un tema ya que mencionabas esto de Asturias y lo bien que estamos aquí otro día hablaremos de la contaminación que sufrimos en este paraíso natural pero bueno vamos a dejarlo aparte pero un tema que estamos viendo aquí en Asturias es relacionado con esta oleada de gente que está viniendo sobre todo el verano pasado lo notamos un montón de gente del sur no solo madrileños también de otras otras zonas donde en verano las temperaturas han sido tan altas tan insoportables pues que se venían aquí ¿no? al norte al fresquito ¿no? se oía mucho frases como que bien que nos hemos venido aquí al fresquito y se puede dormir por la noche ¿no? entonces bueno esto está un poco relacionado con el tema de los refugiados climáticos casi esto es un amago de refugio climático todavía ¿no? pero sabemos que es un tema que va a ser muy serio ¿no? en los próximos años miles de millones de personas van a migrar por los efectos del cambio climático simplemente porque van a vivir en zonas del planeta donde no solo las temperaturas van a ser incompatibles con la vida humana si seguimos así sino que también no va a haber suelos fértiles de donde poder sacar alimentos y esa población si no se puede alimentar va a tener que salir de esas zonas ¿no? no sé si te apetece compartir tu opinión sé que bueno tampoco eres experto en el tema pero conoces muy bien esto de lo que estoy hablando y para darnos una idea ¿no? porque hay gente que esto lo ve aquí en Asturias ¿no? que vengan así más gente del sur en verano como una oportunidad de nuevo una oportunidad de negocio ¿no? pero ¿cómo deberíamos gestionar todo esto? ¿cómo lo ves tú? bueno es un tema muy transversal polifacético intersectorial o sea tiene todas las ingredientes para para conversaciones que me gustaría que tuvieran lugar fértiles desde distintos ámbitos ¿no? por un lado claro el que el que tiene el que tiene un negocio asociado al turismo ve una ocasión que ni pintada pero debe hacernos reflexionar sobre lo rápido que están cambiando las cosas ¿no? el clima está está de forma acelerada provocando desplazamientos dentro de la península no solo migrantes transsajarianos se calcula que hay unos 30.000 españoles y españolas o por lo menos residentes legalizados en España que se están desplazando dentro de España por razones climáticas por razones directas o indirectas porque los incendios y las sequías son consecuencias derivadas de un clima cada vez más adverso y los los que migran dentro de un país muchas veces son los más vulnerables porque no hay un marco jurídico para así como los migrantes entre un país y otro pueden acogerse a una figura de refugiado aunque el refugiado climático todavía no termina de estar tipificado pero pueden apelar al derecho internacional a tener un cierto grado de refugio el que se mueve de Madrid a Asturias por razones climáticas en el verano no pero me refiero ya digamos más de forma más drástica porque su modo de vida por sus condiciones no tienen cabida en zonas áridas o cálidas de la propia península ibérica pues está muy vulnerable no tiene una legislación no tiene una protección y es un fenómeno que está creciendo que es reciente que nos pilla un poco de sorpresa y que creo que este tipo de situaciones como que estás comentando de que de verano en verano se ve cada vez más gente esto va a ir a más y tenemos que entender no sólo cómo hacerle frente sino lo que nos está diciendo es como una alarma que dice atención esto va rápido y tenemos que muchas veces se piensa pero aquí en la cordillera cantábrica en el norte verde de la península no nos afecta la sequía bueno todo es relativo tardará un poco más pero está llegando indicaciones los fuegos que hemos visto a veces en Asturias disparados por esos esos vientos del sur que son muy pervasivos y que están más tiempo que antes en fin está cambiando y yo creo que es una de las mensajes que tenemos que espabilar antes de que llegue una situación ya grave ir poniendo medios para transicionar a un nuevo clima mientras intentamos que no cambie tan rápido muy bien ahora bueno pues vamos a tener que ir terminando siempre cuando despedimos las entrevistas pues yo planteo la misma pregunta y bueno lo voy a hacer una vez más contigo que si te apetece que nos cuentes qué significa para ti esta imagen del amanecer terrestre que da título al podcast bueno yo he estado muy influido durante mi infancia y adolescencia por las novelas de ciencia ficción Isaac Asimov Ray Bradbury y en muchas de las portadas de esos libros que todavía tengo por casa de ediciones de los años 70 80 aparece un amanecer el amanecer de un planeta que te sugiere a mí el amanecer terrestre me sugiere por la combinación de terrestre y el comienzo de algo pues una oportunidad de reinventarse y además un cierto vértigo a y qué pasará una vez que amanezca hará demasiado calor lloverá cómo será después de este amanecer es un momento como de pausa tensa con un anhelo con una a mí me suscita muchas emociones de espera de interés de como mirar lejos qué pasará a lo largo del día después de este amanecer con ese adjetivo de terrestre le da ese punto para mí de ciencia ficción pero que sabemos que la ciencia ficción muchas veces es tremendamente anticipatoria y premonitoria de lo que acaba ocurriendo estupendo muchísimas gracias ahora te voy a pedir un favor antes de terminar porque he pensado que para esta temporada del podcast voy a hacer un cambio y esta pregunta que te he hecho sobre qué te evoca el amanecer terrestre va a ser la última vas a ser en esta temporada el último que responda a esta pregunta porque la quiero cambiar y la quiero cambiar por otra para que todos tengáis esa oportunidad de hacer una reflexión final y esa pregunta está basada en una frase que he leído en tu último libro ahí escribes que es imprescindible entender mejor qué es y qué implica el cambio climático más allá de una simple meteorología anómala me parece que hay detrás de esa frase puede haber una reflexión que en esta temporada que vamos a estar aquí en la cátedra de cambio climático de la universidad de Oviedo pues que nos puede dar mucho juego así que a ti te pido dos reflexiones finales la del amanecer terrestre y esta cómo intentarías explicar tú qué es el cambio climático con el fin de entender mejor la situación actual y así poder tomar acción de manera tanto individual como colectiva pues es muy pertinente que veamos el cambio climático más allá de una alteración de las condiciones meteorológicas en realidad es el resultado es una manifestación es un síntoma de una sociedad que está chocando contra algunos límites límites del planeta para que la propia especie esté en el planeta para mí cambio climático es derechos humanos es democracia es coexistencia es coevolución es recursos naturales es sistema educativo sistema judicial está muy entrelazado todas las cosas que en realidad saltan por los aires cuando ves una crisis como la crisis climática no hemos enseñado bien no hemos aprendido bien no cumplimos las leyes ¿no? no por tanto se genera una desconfianza de los sistemas democráticos hay una crisis de las instituciones hay tensiones geopolíticas y todo esto está entrelazado de tal forma que una de las manifestaciones es el cambio climático por eso hay que creo ir al origen de ese entrelazamiento y eso arreglaría no solo el cambio climático sino arreglaría muchas otras de las cosas asociadas a esta gran problemática global que nos trasciende y nos debería preocupar sin bloquearnos sin alarmarnos en exceso muy bien pues muchísimas gracias gracias también por terminar con esta con este mensaje positivo igual que los puntos de inflexión positivos de los que hemos estado hablando creo si no no estaría haciendo esta actividad de divulgación dentro de la cátedra universitaria de cambio climático en la universidad de Oviedo hay que tener esa esperanza y esas ganas de de la manera que cada una podamos pues crear esta nueva cultura más regenerativa y más positiva para para poder tener un futuro mejor muchísimas gracias Fernando gracias a ti Olga me parece fantástico tener estos momentos así de diálogo espero que todos y todas nos escuchen con cuidado y fermenten y germinen estas ideas en sus cabezas pues nos vamos a despedir hasta la próxima espero que podamos repetir en otra ocasión y mucha suerte con todos tus proyectos pues muy bien esta ha sido la entrevista del primer episodio de esta temporada del amanecer terrestre esperamos que lo hayáis disfrutado al menos tanto como nosotras con muchas ganas e ilusión también de continuar con esta actividad en colaboración con la cátedra universitaria de cambio climático aquí en la universidad de Oviedo en Asturias esperamos como siempre pues que ahora te animes a compartir comentar y regalarnos mucho amor en forma de corazoncitos o likes en la plataforma que hayas elegido para escucharnos y poder seguir así adelante con este proyecto nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio y ya sabes ahora que has visto el amanecer terrestre por favor no te vuelvas a dormir el amanecer terrestre es un podcast de la red podcast idai dirigido y presentado por Olga García Moreno edición y difusión a cargo de OICOS MSP este episodio se hace gracias a la colaboración de la cátedra de cambio climático de la universidad de Oviedo de la universidad